Mi nombre es Marina Levy, encargada de asuntos culturales, educativos y turísticos de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros en Venezuela, para acá, hemos traído lo mejor de nuestra cultura. Desde el punto de vista gastronómico, nuestras deliciosas arepas, que son como unas gorditas, también hechas de harina de maíz, pero vienen rellenas de nuestros tradicionales guisados, ¿no? Tenemos también las deliciosas cachapas, que es como un hot cake, pero con queso y mantequilla. También hay yacas y bollos, que son nuestros tamales. Bebidas, papelón con limón, que es piloncillo con limón, chicha, que es también una bebida de maíz fermentada. Y maracuyá, aguas de maracuyá. Pero también tenemos postres. Los postres acá, este por ejemplo que tenemos acá, es la torta melosa, que es el postre preferido del libertador Simón Bolívar. Y este de este lado son los almidoncitos, que es un postre muy, muy popular en toda Venezuela. Sí, tenemos diversas cosas de artesanía de las distintas etnias y pueblos originarios de Venezuela. Tenemos piezas como esta, que es de los yecuanas, que viven al sur del Amazonas venezolano y en un territorio compartido con Brasil. Este tapete, que es del pueblo Guayú, que es un pueblo con más habitantes en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, también otras piezas artesanales, como aquella pieza grande que se ve al fondo, es una pieza imitación de arte precolombino del estado Lara. Y tenemos, bueno, también aquellas, las vasijas grandes como un florero. Esto es del pueblo Guarao. La maca del pueblo Guarao es del delta del Orinoco. Casi toda nuestra artesanía que hemos traído son de los distintos pueblos originarios, ¿no? Que es lo más representativo y autóctono. Pero también hay otras cosas, como esa maca grande que está allí. Esta es de un pueblo en Venezuela que se llama Tintorero. Ellos se caracterizan por este tipo de tejido en algodón y a cuadros. Como eso, el mantel donde tenemos colocado esto, esa es una manta. O los individuales de comida, ¿no? Que son estos que están acá. Promocionando los distintos destinos de Venezuela, Margarita, Canaima. Esto que está acá al fondo es el Parque Nacional Canaima, en donde se encuentra la caída de agua más alta del mundo, de 997 metros de altura. La película Ops fue hecha e inspirada en esta zona del planeta, afortunadamente, zona venezolana. Y todo aquel que quiera saber de nuestras culturas, de nuestras costumbres, de nuestro folclor, pero de todas maneras, para el que tenga interés de turismo, puede consultar la página de Inatur, que es www.inatur.gov.ve, o la página de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí va a conseguir también mucha información a nivel cultural. En términos generales, Internet siempre nos dice todo. Y por aquí estamos a la orden para ofrecerle lo mejor de nuestra gastronomía, artesanía y nuestro cariño.